hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia para avanzar en este evento sigo haciendo misiones atención voy a comprar ese atuendo y aquí va el doctor bryant 4 con stevie holmes para la congüe parte 6 hay que resolver el caso de transcan parte 2 y colocar la habitación de stevie holmes bueno pues hay que detener a todos chin y swift con stevie holmes el primero serán seis horas y el segundo también 12 horitas que más hay que colocar esa habitación de holmes pero no tengo todavía los suficientes casos resueltos por ahí aparece otra misión más doctor bryant 4 son stevie holmes la what the dust parte 2 con el trito stevie holmes y ayer y la primera misión de tricia atacan agua el tigre y el asiático parte 4 vamos allá porque reportar desde el lugar cuatro horas para estar reportera tricia por el mío acaba de ver un remolino que se ha llevado un coche y sigo buscando los recursos para peter el escocés ya conseguí despejar cuadra más sitio para colocar edificios y decoraciones y terminé la misión grandes problemas en la pequeña cuajo parte 1 pues mira más playita para mi ciudad también con tricia atacan agua terminamos el tigre y el asiático parte 4 tricia sube al nivel 2 y desbloquea una nueva misión sigo buscando raquetas de tenis que aplasten murciélagos ha fallado crisis en ese intento peter muy bien además tiene una visión cuál es la de grandes problemas en la pequeña cuajo parte 4 y la sala de juegos de vídeo por lo tengo de hecho y por lo tanto terminó esa misión que bien y otra misión más para peter griffin grandes problemas en la pequeña cojo parte 3 crear a peter anime pues también lo tengo que bien ha sido a gusto que se vayan terminando las misiones otra más grandes problemas en la pequeña cojo parte 4 peter quiere realizar el baile súper bailable de bailarín ocho horas para peter anime dejamos de coger con peter una raqueta gracias a guasmeyer otra gaita más sigo hombre también terminó con la misión del grado tomado parte 2 de me parece que no hay más misiones de esas y otras raquetitas sigo buscando objetos a ver si lo tiene crees pues va a ser que bien y se acaba de conseguir un logro cual ha sido de quiso de raqueter parte 4 63 casos terminados fenomenal ya tengo 96 vamos a por de caso patrick patrick 5 y de casos de raqueter parte 5 se han hecho un poco largas estas dos misiones aún así sigo buscando objetos que bien me siento cada cuatro horas a jugar termino la misión grandes problemas en la pequeña cuajo parte 5 y he terminado las misiones de amigo peter anime me marcho a buscar a peter mira que de atuendos estoy buscando a peter para que vuelva al oficio de buscar raquetas por fin ya como tres horas donde atuendos de peter será por atuendos ahí viene lois encontrando una nueva madera madera otras ocho horas todavía no he llegado ni a la mitad de las maderas caitazo para guagmai muy bien aparecerá yeron con un tablón bien otras ocho horas igual que no es por aquí termino la parte de misión en la que me pedía que stevie hols que tuviera ese muchacho de la calle y se ha hecho un logro bien vamos a por otra gaita con gerber el de que eso de traves cannes parte 2 24 casos solventados para acumular 144 progreso la misión me queda solo colocar la habitación stevie hols por lo tanto voy a utilizar las raquetas 11 nada más y nada menos contra los murciélagos y despejaré otra cuadra dos días por ocho mil quinientas monedas dos días de vuelta por cuajo a ver qué ocurre en este montoncito de arena encuentro una raqueta gracias a criss y todavía lejos de completar ese logro stevie no ha conseguido muchos recursos que digamos ojo a esa gaita porque es la última gerber se libera de gaitas a ver que echemos un vistazo a este personaje ya tengo la primer recurso terminado las gaitas me quedarían otros cuatro más vamos a ver porque aquí aparece otra raqueta gracias a peter y puedo fabricar un edificio vamos primero a por de que eso de traves can parte 3 recibo 36 casos solventados para acumular doscientos cuarenta y nueve y ahora colocaré el hall sitting room con doscientos casos entregados bonita habitación que coloco en mi ciudad atención a ver si da recursos doscientos y cada cuanto y cada cuanto esta vez su posición y termino la misión con wii parte 6 a ver pues si cada ocho horas dará también tablones recojo de que eso de todos de town parte 4 19 tazas de té y eso me suena a que son las tazas que necesitaba justamente pues no quedan más de quesos de misimos de reparte 5 son 32 casos resueltos y todavía tiene que haber algún logro más para recibir tazas de té ay qué pena creía que era el segundo artículo de la colección de peter el escocés que completaba a me falta de caesos de tolos de town parte 5 colocarla murder a ver cuánto me queda para ello hombre 109 casos resueltos tampoco es tanto eh con paciencia hay otra misión más entre el doctor brian watson y stevie holmes con wii parte 7 resolver el caso de tramo scan parte 3 ya está hecho y el passing de bar free parte 5 necesito 11 raquetas de tenis voy a ver cuántas tengo 11 justamente pues haba que completar esta misión además me voy a llevar los casos resueltos ha fallado ahí no me han dado el artículo para la colección de peter bueno ya he dado un salto solo me queda por utilizar una de las raquetas y allá voy coloco la raqueta atrapa murciélagos logro terminado de case of the passing de bar free parte 5 64 casos resueltos fenomenal porque con ello acabo la misión entre stevie holmes y doctor brian watson con wii parte 7 y atención porque otro logro más terminado el 23 de case of the missing murderer parte 6 justo me llevo 40 magníficos casos resueltos son 218 vamos a colocar la morder me esto va a significar un paso muy grande en el evento a ver porque lo voy a colocar aquí mismo aquí escondidito dentro del centro de la ciudad con ello hay otro logro terminado de que eso de todos de town parte 533 tapas de t que son ya las que necesitaba para peter el escocés también termino de que eso de missing murder parte 7 con otros ocho casos resueltos magnífico me marchó hacia peter el escocés al que sólo le quedan tres recursos las falditas 3 bueno no son muchas por aquí estas hagis 8 y en cuanto a los tablones 13 está cerca el llevar al amigo peter el escocés para eso habrá que verlo en el siguiente vídeo espero que este te haya gustado no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando padre de familia en búsqueda de cosas hasta luego chau chau